100.000 familias estarían a punto de salir del CISBEN por este injusto sistema de calificación con los colombianos de bajos recursos. Estas familias no podrían acceder a programas sociales del Estado, como familias en acción, salud o subsidios de vivienda. Alirio Barrera Se habla de más de 100.000 familias que están a punto de salir del CISBEN por los métodos de calificación que se están utilizando. De verdad que esto es algo muy peligroso. Triste ver que hoy prácticamente todas estas familias que aparecen en rojo ahora van a hacer uso del CISBEN y aparecen en rojo porque lo sacaron, supuestamente, porque tenían una nevera, un televisor o porque habían arreglado el andén de su casa. El CISBEN se está convirtiendo en un arma poderosa que obliga a la gente a vivir en la pobreza y a mostrar que están en miseria para poder acceder. Que si arregla el andén de su casa, que si le echa pisito a su casa o le pone puertas de lámina o tiene techo, entonces ya es D3, D1, D2, ya no sirve para nada. Van y hacen unas encuestas, unas visitas a territorio, donde después son enviadas al CISBEN y entonces hacen cruces de información y encuentran que hubieron errores y estas familias las sacan del servicio del CISBEN. ¿Para qué mandan a hacer las encuestas si ya tienen la información desde el DNP? No mintamos de pronto diciendo que lo sacamos de la pobreza simplemente porque 100.000 familias salen del CISBEN, entonces vamos a decir que lo sacamos de la pobreza. Una cosa es salir de la pobreza, otra cosa es salir del CISBEN y quitarle un beneficio a muchas familias colombianas. Esto no es un tema político, esto es un tema social y es una proposición que hicimos de que fueran llamados acá los directivos del CISBEN y del DNP para pedirles que se cambie esa manera de calificar. No es justo que esto le esté sucediendo a las familias de Colombia. Señor presidente, hay una proposición que fue firmada por más de 46 congresistas, senadores de la república, que fue aprobada.